Raúl García es uno de los enfermeros quien recibió la vacuna el pasado martes en el Centro Médico Universitario y hoy, además de compartir su experiencia, hace un llamado a la comunidad. La vacuna no duele, es como una jeringa, como de insulina, es muy pequeña la jeringa. Me he sentido súper bien, no he tenido ningún problema con la vacuna. Ha vencido un poco de un dolor de cabeza muy leve. Así respondió el cuerpo de Raúl García después de recibir la vacuna contra el COVID-19 hace siete días. Es una vacuna de dos vacunas que se tiene que poner uno, pero sí, o sea, es como que da el primer paso y sientes alivio de dar el primer paso. Un paso que nos acerca al final de la pandemia que sin duda ha dejado huellas imposibles de borrar. Lo más difícil que he vivido los últimos meses viene siendo, pues, viendo a la gente sufrir, viendo a la gente que fallece, viendo que fallecen solos. Lejos de sentirse seguro, este enfermero con ocho años de experiencia comprende el riesgo que el COVID-19 aún representa. Y vacunado no está al 100% a salvo. Por esto envía un mensaje a los paseños. La protección de la vacuna es arriba del 90%, pero eso no quiere decir que no lo puedo ya recibir, o sea, no me puede dar a mí el COVID. Esos son los primeros pasos, pero al menos que la comunidad, como el 80% de la comunidad reciba la vacuna, aún se tiene que estar protegido. Raúl y el resto de sus compañeros recibirán la segunda dosis de la vacuna durante el mes de enero. Para Noticias Univisión, Dalinda García. Más tiempo contigo.